En este video les voy a mostrar cómo preparo este rico smoothie de mango con chamoy. Vamos a necesitar media taza de pulpa de mango. Ocupamos chacachaca o chacatrozo. Este chacachaca no viene así en el frasco, viene en una bolsita, pero yo lo pongo en el frasco para que se me conserve mejor. Vamos a ocupar de estas paletas de tamarindo que se llaman tarugos, chamoy, tajín, un vaso o una copa de hielo, dependiendo de donde ustedes vayan a hacer su smoothie, ahí van a medir el hielo. También vamos a necesitar 100 mililitros de agua, pero eso lo vamos a medir después, ya que desocupe mi tacita, le voy a poner agua a la tacita. Yo lo voy a hacer en el Magic Bullet, y voy a utilizar esta jarrita del Magic Bullet, con las aspas que son especiales para picar hielo. Si ustedes no tienen estas aspas especiales, no lo hagan con las otras porque no les va a funcionar. Lo pueden quemar su Magic Bullet, o lo pueden hacer en una licuadora, pero que sea una licuadora muy potente. Si lo van a hacer en la licuadora, chequen que su licuadora traiga la opción para picar hielo. Si su licuadora no pica hielo, no lo pueden hacer. Vamos a poner el hielo. Vamos a poner la pulpa de mango. Ahora le voy a poner 100 mililitros de agua a la tacita, y así aprovecho para quitar la pulpa que haya quedado en la taza. Le voy a poner una cucharada de azúcar, que se me estaba pasando a mencionar. Esto es opcional, si lo quieren ustedes un poquito más dulcecito, le ponen azúcar, y si no, lo pueden omitir. Ahora vamos a licuar. Ahora vamos a servir en nuestra copa. Como vemos, quedó el hielo bien molidito. Voy a ponerle un tarugo. Le ponemos un poquito de tajín. Ponemos un poco de chaca, chaca. No lo van a llenar mucho para que no se me rebose como a mí. Y ahora le vamos a poner el chamoy. Y le voy a mover un poquito para que se le vaya el chamoy hacia adentro. Con cuidado. Le saqué un poquitito porque lo llené de más, y se me estaba rebosando. Ya que tengan su licuado, le vamos a poner un poquito de chamoy. Ponemos un poco de chaca, chaca. Y un poquito de tajín. Y así nos queda nuestro rico smoothie de mango con chamoy. Espero que les haya gustado este video, y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie, y te espero en mi próximo video tips.